de poder negociar y que Naciones Unidas en los últimos días también lo dice, está dispuesto a negociar, a mediar, porque es que hay quienes plantean que el 28 de julio sea el punto de partida de una negociación, más allá de lo que ocurrió, más allá de que el TCJ ratifique la victoria de Nicolás Maduro o de que la oposición defienda su victoria a través de las actas y de la página web. Sí, mira, lamentablemente yo no creo que aquí la mediación internacional va a tener ningún éxito. Ya las declaraciones del presidente Maduro lo señalaron claramente. Él rechazó prácticamente tanto las acciones de Lula como las acciones de Petro. López Obrador se dio cuenta a tiempo de la situación y simplemente se retiró para esperar. López Obrador se dio cuenta y se retira para esperar. Los otros dos mantuvieron su posición y simplemente Maduro los descartó. Tanto así que tuvieron que terminar apoyando la resolución de la OEA no tenían otra actitud que tomar. Entonces, el gobierno no está dispuesto a echar para atrás. No está dispuesto. El gobierno va a seguir por esta vía y cree, tiene la convicción, de que él podrá mantener a la sociedad venezolana totalmente abordazada, totalmente controlada por la vía de la represión. La represión generalizada esta que se ha subido hasta ahora con las manifestaciones, etcétera, y la represión más fina que ya viene incluso porque algunos personeros del gobierno, sobre todo estos televisivos, ya han señalado, ahorita viene la cacería de brujas, vamos a buscar a los culpables. ¿Y quiénes son los culpables? Quienes no votaron por Maduro, quienes votaban por el presidente y ahora no votaron. Entonces, ya hay quienes dicen, estos son unos señores desleales, estos son unos señores que no tienen ninguna gratitud, son unos ingratos. En Fuerte Tiura no ganó el presidente en ninguna mesa. Entonces, bueno, quienes le dieron en Fuerte Tiura vivienda, habrá que quitársela. Ya empezó incluso en la administración pública, ya empezaron a buscar los jefes de calle, etcétera. Ya que si te quito la bolsa claca, si te quito el combo proteico, y que si los bonos, bueno. Todo eso es la cacería de brujas que busca el culpable y el culpable, entonces el pueblo. El pueblo que no votó, que no quiso votar, entonces ese es el culpable. El soberano, entonces resulta que va a ser agredido y atacado por el gobierno. Y el gobierno piensa que de esa manera él puede gobernar seis años más y no sé, seguir en forma eterna. Entonces, yo pienso que eso hace que la política hoy tenga solamente dos posibilidades reales, dos posibilidades. Una, esa. Se desarrolla una situación de ese tipo y esto va simplemente hacia una dictadura y punto. Donde no habrá derechos, no habrá nada, no habrá elecciones, a lo mejor no sabe, o mantendrá algún mascarón de elecciones. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es, bueno, tú rechazas la sentencia, tú estás en contra de la sentencia, pero sigues actuando en política. Porque es que no hay ahorita ninguna otra forma de buscar un cambio, pero no hay ninguna otra forma de buscar un cambio. El cambio está más lejano si uno piensa en un acto de fuerza, porque ¿dónde está ese ejército que va a ser el acto de fuerza? O sea, no existe. Entonces, este no es el año 50 ahí, el año 59, 60, donde el Partido Comunista y el BIR, bueno, decidieron que no podía por la vía electoral, ¿verdad? Entonces, iba por la vía armada y se fueron al monte y armaron y enfrentaron con la guerrilla al gobierno, que duró más o menos dos años realmente, porque en dos años ya estaban derrotados. Pero no, este no es ese caso. Aquí no hay eso. Aquí no existe esa posibilidad. Ni la oposición tiene la posibilidad de organizarlo. Entonces, por allí no es la vía. Entonces, ¿cuál es la única vía? Democrática. ¿Cuál es la única vía para tratar de no alejar, para tratar de no llegar a eso tan rápido o para tratar de impedirlo? La única vía es la otra, la de participar, la de seguir haciendo la denuncia, seguir participando sin entrar, sin caer en la lucha violenta, que hasta ahora no ha dado ningún resultado. Desde el 2002 del golpe de Estado, el otro del 2011, aquí la vía violenta no ha dado ningún resultado. Como pareciera que el escenario se compone ahora como para hacer un cerco a quienes pretendan desconocer lo que aquí pasó. Ayer la Asamblea Nacional, el presidente Jorge Rodríguez, hablaba de una modificación a la ley de partidos políticos y que el que desconozca esta decisión no puede hacer política. El problema es qué es desconocer para Jorge Rodríguez. ¿Qué es desconocer? Desconocer es que yo diga que esa decisión del Tribunal Supremo me parece ilegal, me parece inconstitucional. Eso es desconocer. Ahora, una cosa es que yo diga eso y otra cosa es que yo desacato. ¿Y cómo desacata a la gente? ¿Cómo yo desacato a un policía que tiene un revólver en la funda y que me pide la cédula y tal y me para y me pide dinero? ¿Cómo yo lo desacato? ¿Cómo lo enfrento? Eso no existe. Él dice, usted desacata, ¿cómo desacata al pueblo? El Estado se le impone al pueblo. Las leyes se le imponen al pueblo. Aquí no hay que preguntar a la gente si desacata o no. Yo, personalmente, estoy en desacuerdo con la sentencia. Ahora, eso no me hace... Eso no significa que no desconozca. Eso no me hace desconocedor de las instituciones porque existen. Es la realidad. Eso no me hace traidor a la patria. Eso no me hace nada de eso. Eso no me hace... Ni fascista. Estar asociado para delinquir. Y eso no me hace fascista. Y eso no me hace terrorista. Tirar una piedra no hace terrorista a nadie. Eso es mentira. Eso es un abuso del lenguaje y un abuso del poder por parte del gobierno. Más nada. Vamos a revisar rápidamente la participación de la audiencia. Algunos mensajes para nuestro invitado. A los vamos.